¿Qué es el Cisco Live de Cancún? Donde se juntó a todos los canales de MSA y se habló del nuevo programa de canales. Y yo creo que es un tema muy interesante para que podamos conversar, teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros lectores son canales de distribución. Contame un poquito de qué se habló ayer en esta reunión. Bueno, en realidad no es un nuevo programa de canales, es el mismo programa de canales, pero sí entender cómo a partir de todos los cambios que están ocurriendo, tanto en la industria como en Cisco mismo, desde el punto de vista del portfolio de soluciones que tiene para sus clientes, de diferentes modelos para dar soluciones del mismo tipo. Tenés, por ejemplo, soluciones inalámbricas que las podés dar, lo que se llama en premisas, donde el cliente compra todo, o soluciones que compras la parte de los equipos, pero toda la administración es en la nube. Entonces, modelos distintos para dar soluciones muchas veces equivalentes y tecnologías nuevas requerían, de alguna forma, tener una aproximación con nuestros clientes y canales distintos. Y a partir de eso, le planteamos una cantidad de oportunidades nuevas que hay y una forma distinta de cómo trabajar con nuestros canales. Lo que le estábamos comentando es que, cuando uno mira el portfolio de Cisco, que son básicamente cinco grandes arquitecturas, las tecnologías de redes para las telcos, la tecnología de redes para las empresas, sector privado o público, la parte de seguridad, la parte de data center y la parte de colaboración, si lo mirás, cuando entrás más en detalles, son como 32 subcategorías. Entonces, cuando uno mira cuánto vendemos de esas 32 subcategorías, el 80% se hace con el 20, es la famosa regla de mercado. Entonces, lo que hay es un espacio para ofrecer soluciones que muchas veces los clientes no conocen, que muchas veces nuestros partners no conocen, que muchas veces nosotros como marca no promocionamos correctamente y que el cliente necesita porque tiene necesidades de utilizarlo. Y esos son espacios en los cuales nuestros canales pueden, a partir de sus habilidades, incorporar. No es que le estamos pidiendo a nuestros partners que sean especialistas en las 32, sino que a partir de donde se sienten cómodos, que aportan un valor diferencial, se pueden diferenciar, pueden dar una propuesta de valor distinta, que miren esas soluciones y que vean, digamos, y que elijan qué decisiones quieren hacer con nuestra ayuda. No decir, bueno, mirá, yo te veo para esto. Para lo que no se puede es apostar a todo el mercado, a todas las tecnologías, porque no da ni el tiempo ni el dinero. No, y además alentar en la colaboración, que es tan importante para... Porque es tanta la cantidad de soluciones y de oportunidades que hay, que como vos bien decís, si bien uno tiene que tener una especialización, digamos, también tiene que tratar de entender cómo poder colaborar con otros partners y hasta con otros fabricantes. Acá en el World of Solutions hemos visto un montón de fabricantes que están colaborando en soluciones con Cisco para llevar a esta transformación. Correcto. Y, digamos, por eso lo que estamos buscando es, si tu elección es por tecnología, bienvenido sea, entonces vas con tecnologías muy profundo y abarcas todo el mercado. Si tu decisión es por cliente o por mercado, digamos, vertical o por mercado geográfico, bueno, tal vez no podés cubrir solo las 32 tecnologías, te conviene hacer alianzas para dar una solución a tus clientes, que sos realmente el que tiene confianza con el tomador de decisiones, para ayudar a una solución completa. Pero al final del día lo que sí le ofrecimos es la posibilidad de decir dónde poder invertir, en donde de alguna forma sientas que tenés un diferencial distinto y cómo nosotros como marca también tenemos que cambiar a partir de que existen oportunidades distintas. También es cierto que lo que le contamos es que no solamente el porfolio se expande a lo ancho, sino también para soluciones de clientes más pequeños. Entonces, Cisco siempre era una marca premium para clientes muy grandes y no tenían ofertas asociadas para clientes más pequeños. Entonces, a partir de esa oferta para clientes más pequeños, también existe la posibilidad para aquellos que tienen un foco en ese mercado en trabajar con Cisco. Eso significa que van a agarrar empresas que, digamos, aumentar la cantidad de partners para generar mayor canibalización del mercado. Si no entender que Cisco tiene una oferta que llega ahora a mercados nuevos y probablemente hay muchos de nuestros canales que simplemente tienen ese foco y que les interesa saberlo y que hasta ahora no veían a Cisco como una compañía que podía ser sociotecnológica. Y lo van a estar acompañando para que puedan tratar de llegar de forma más simple y fácil a ese senvino, ¿cierto? Correcto. Y eso es algo que lo comentamos en Pulso IT este año también. Bien, Simple IT es un poco la marca que es la tecnología de información simple. Para aquellas empresas que no tienen el staff de tecnología o no les interesa tener ese staff y quieren usar la tecnología, es algo simple. Ahora, en esa simpleza, digamos, que la tecnología tiene, que es hacia donde vamos como industria, lo que hay que entender uno como actor es cómo agrego valor a partir de la simpleza. Ayer un partner me decía en la escena, y mirá, hay valor en la medida que sea complejo, porque yo puedo mostrar una ayuda real a mi cliente. Bueno, la tecnología se hace más simple, lo que se hace complejo es cómo con la tecnología transformar el negocio del cliente. Eso es complejo. Eso implica la obligación o el desafío, la oportunidad para nosotros, tanto fabricantes como socios de negocio, en dar un paso hacia arriba y acercarme más al negocio de mi cliente. Y especialmente en los partners que estuvimos ayer a la noche hablando, que muchos de los que vinieron acá son los propios dueños de sus compañías y tienen una relación interpersonal con los clientes, con los dueños de los clientes. Entonces, acercarse hoy a ese cliente y ayudarlo a repensar cómo transformar su negocio a partir de la tecnología es un desafío en el cual me parece una gran oportunidad para todos nuestros canales que realmente creen en la evolución y creen en una compañía que está permanentemente evolucionando, que es, te diría, la característica principal que tiene Cisco, es la innovación permanente que tiene. Bueno, estos días, Gabriel, estuvimos hablando mucho de redes por intuición, de Cloud Edge, de seguridad, en toda nuestra cobertura, que de vuelta, yo siempre aprovecho cada vez que estoy con alguien de Cisco para agradecerles de vuelta habernos invitado. Quería enfocarme específicamente con vos en el tema de canales, me parece que esa era la parte más interesante para compartir, así que te agradezco mucho. Bueno, y para mí, hoy lo decía con otro colega, me preguntaron cuál era uno de los grandes diferenciales que tiene Cisco y además de la innovación, son sus socios. O sea, Cisco tiene los principales integradores tecnológicos de la Argentina, los mejores y principales integradores de la Argentina, y ese es un valor como compañía que hace que sea Cisco una compañía bien reconocida y bien elegida por nuestros clientes. Así que agradezco mucho la inversión, no solamente en dinero, que significa venir hasta acá, lejos de la Argentina, con una Argentina que se evaluó, con costos que salen más del doble en pesos, pero el tiempo que le dedican a estar con nosotros, a escucharnos, y por eso la retribución nuestra de invertir con ellos desde el punto de vista de ayudarlos también a transformar su negocio. Bueno, gracias Gabriel. Gracias a vosotros.